Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Les recomiendo que se suscriban a este canal y es que como sabemos este partido no va a ser transmitido por televisión abierta. Así que amigos si ustedes no se lo quieren perder vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Alex Medina Futbol para que ustedes no se pierdan de la información más importante de este partidazo de América contra Querétaro. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que las Águilas del América reciben en cancha del Estadio Azteca al equipo de Querétaro. Así es amigos las Águilas del América se estrenan en el presente torneo este sábado en cancha del Estadio Azteca y Bueno. Amigos como recordaremos las Águilas llegan a este compromiso después de haber enfrentado al Cruz Azul en la Copa Sky. Amigos el América por lo que personalmente pienso que las Águilas del América podrían sacar el triunfo. Y bueno cracks el partido entre América y Querétaro lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido amigos única y exclusivamente va por la señal de tu DN. Y por la señal de VIX y verá inicio a las 7 de la noche para que no se lo pierdan. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.